Vamos a bailar una cumbia con mucho sabor Para mi hija no es el Crazy Plus Hasta Chicago, Illinois, sí señor Vamos a bailar Vamos a bailar la nueva cumbia de los perrocarriles Una cumbia con mucho sabor Vamos a bailar los perrocarriles esta noche Sabrosito Mira que bonito empieza Venga los tambores Venga el tambores Venga el tambores Vamos a bailar La nueva cumbia de los perrocarriles Sabrosito Vamos a ponerle sabor al sabor El sello perrón Sabrosito El sello perrón El sello perrón Vamos a bailar Venga el tambores Venga el tambores Caminando, caminando Una rosa me encontré En cada pétalo decía Giselle Por siempre te amarejo De parte de tu flaquito Este yo sí Hoy con mucho pero mucho Amor Póngale su placa al superbón El sello perrón Sabrosito Toda la gran familia de mexicanos Todos los escatos blues Salad, sala guerrero Vamos a bailar Sabrosito Ya llegaron los carnalitos 116 Ese tribilín Cabero Padrecito Ese diablito El flaco Vengan para el águila Ese trenza Hoy con su placa al superbón Ya llegaron los carnalitos 116 Si señor Que bonita cumbia Vámonos Pa' todos los carnalitos 116 Hoy con su placa al superbón Bien perrón El sello perrón Mira que bonito empieza Sabrosito El sello perrón Venga comunista Así suena el sello perrón El sello perrón El sello perrón Oye, acá es el amor Porque es la soltera Vámonos Venga comunista Un día nacimos Un día moriremos Pero en el barrio de Chumelotas Hasta la tumba Siempre lo llevaremos Venga para el gallo El chucho El zap El popello Ese chicano Ese carlito Ese perrón Venga para Ese junior Y el maldito jaibo Hoy con su placa al superbón Bien perrón Póngale su placa al superbón El sello perrón Sabrosito Oye, acá es el amor Para el mercado Ese Crazy Plus Hasta Chicago, Illinois Vámonos Vámonos Sabrosito Toda la gran familia Mexicana Sí señor Salas, Salas Guerrero El Gardín de Niños Todo Tlapa Guerrero Fernango Igualito Venga para el Toda la bandota de Aguetepec Adel Río Toda la gran familia Mexicana Hoy y siempre con el sello perrón Todos los escándalos plus Y arriba Representando Hoy con el sello perrón Ya llegó publicidad Es el chino Todo Brooklyn Barrio Hasta el barrio del Bronx Nueva York Sí señor Para publicidad es el chino Ya presente Mira que bonito Venga el cachito bonito Venga el cachito bonito Ya llegamos Aquí estamos El que se melda Con los escándalos plus Lo tumbamos Venga para Todos los escándalos plus Toda la gran familia Mexicana Sala Sala Guerrero Venga para Ese profe El cheque cepi Ese chilisqui Venga para la ochenta El cerco El chivo Ese pájaro power Ese micro Hoy con su placazo perrón Sabrosito Que bonita cumbia Venga comunizón Vamos a bailar Vamos a gozar Ese es el sello perrón Ahora El sello perrón Todos los vagos 116 Ya presente Todo el barrio de Manhattan Nueva York Venga para El mágico El dado Ese gigante Venga para Ese tabi De lágrimas Ese payasito Póngale su placazo perrón Para todos los vagos 116 El sello perrón Sabrosito Todos los chubelotes Den la 16 666 Oye acá el sabor Sabrosito El sello perrón Todos los carralitos 116 Vengan para El trivilí El águila Ese mini colorado Ese llamero Padrecito El diablito El tranzas Todos San José Laguna Hoy con su placazo perrón El sello perrón Vengan con el chubelote Vamos a bailar De esquina a esquina De boca en boca Somos la 13 Cholitos 13 Todos los cholitos Ya llegaron los cholitos 13 Y nadie me los provoca Pura 13 13 Toda historia Barrio El sello perrón El sello perrón Ya llegaron los cholitos 13 Hoy con su placazo perrón El sello 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 perrón Venga comunista Tres por tres son nueve A los chubelotes Nadie me los mueve Venga por hoy El chucho jairo Ese pipo El güiri sapo El junior El sello perrón 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 El sello Perron ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Venga un cachito bonito Venga los amores Vamos a bailar Vengan para el pinche mono ese El sello Perron Oye que sabor Pa' todos los chupilotes Ese crucito Si señor El sello Perron Ya llegaron los infamosos del barrio Venga para el infamoso Jordan Smiley, Chido Junior Ese Quintero El León Galero El Matrix, Tazmane El Oso Matata Venga para el Johnny Morales Y todos los que faltaron Todos los infamosotes del barrio Aquí siempre con el sello Perron De corazón Póngale su placazo, perdón El sello Perron Oye que sabor Dice todos a la sala controlamos Por todo guerrero andamos Somos los escatos plus Así nos llamamos Toda la gran familia mexicana Siempre rifamos Controlamos Vengan para el famoso Tlaxcala Ese papi Panchito Vengan para el pájaro Ese Chiliski El Zarco Ochenta Vengan para el Sasuke El Miclo El Profe Estúpido El Pimbo O con su placazo Perron Para todos los escatos plus El Sello Perron El Sello Perron Sabrosito Somos los Chumilotes Ya estamos presentes Aquí en Nueva York Con el sello Perron Sí señor El único y original Ya llegaron los Chumilotes Todos los Chumiles Todos los Chumiles Venga para el Jaibo Crucito Venga para el Chucho El Sapo Ese Guiri Ese Papaya Ese Chicano Y todos los Chumilotes Denle a dieciséis Seis, seis, seis Póngale su placazo Perron El Sello Perron Sabrosito Bueno el famoso Tlaxcala Y todos los escatos plus Todos los Chumilotes Todos Tlapa Guerrero El Chucho Caimbo Guiri Ese Junior Placazo Perron Venga comunista Somos como Pancho Villa Defendiendo Nuestra pandilla Ya llegó toda la gran familia mexicana Con la voz ardilla Todos los escatos plus Todos los niños Todos los niños Malos, malos, malos Toda la maldita Tienbi Onda sin ley Todos los pitubos Pitubos en la veintidós Todos los primos locos Cañejeros Cañejeros Todos los nazis Barrio Z Venga para el Panchito Tlaxcala El Pro El Zap Es el Saski Venga para el Balú Es el Títero Hoy con su placazo Perron Por el famoso Tlaxcala Póngale su placazo Perron Sombrosito Señor Perron Y eso va El sello Perron Vamos a bailar una cumbia Con mucho sabor Para mi hija No es el Crazy Plus Dos Dos